Hola gente, me presento, soy Raúl Avellán de The Mystery. Y nada, me paso por aquí a contaros una noticia que me hace mucha ilusión, y es que voy a ser el encargado de las mezclas y el máster del nuevo disco y el legado de una tragedia, que va sobre la pintura negra de Goya. Increíble la cantidad de talento y de gente que está colaborando en este trabajo. Vamos, locos por enseñároslo y que disfrutéis, yo creo que tanto como toda la cantidad de artistas y de talento que se ha juntado para hacer esto. Venga, nos vemos. Gracias.